Estamos en la nueva área de emergencia del Hospital Escalante Pradilla y hoy queremos que usted conozca cómo va el avance de esta estructura y cómo se va distribuyendo en compañía del ingeniero José Miguel Paniagua de la Caja Costalicense de Seguro Social. Bueno, ingeniero, importantísimo, estamos aquí en las afueras del Hospital Escalante Pradilla. Importante cómo van los avances y tal vez para que nos enseñe el recorrido. Ok, en este momento estamos en el 90% de las obras. El edificio se va a entregar en septiembre al hospital. Bueno, aquí estamos iniciando el recorrido. Por cada recinto están acomodados dos filas de bancas. Entonces, aquí está lo que era inaloterapia, un farmacia satélite y un laboratorio satélite. Sería para, digamos, que las personas les despachen aquí los medicamentos y también les tomen las muestras de sangre y todo lo que está en cervequera. Eso se pasa al laboratorio principal del hospital. Ahí, en ese sector, irían unas puertas. Esto sería como un área semi-extringida, que es la que da acceso al segundo piso y al área quirúrgica. Aquí estaríamos entrando a la parte quirúrgica, que ya serían bodegas. Ah, bueno, tienen sensores de movimiento. ¿Esta área no tiene acceso a la mayoría de población acá? No. Ahí ya sería, digamos, ya que hiciera una emergencia calificada. ¿Alguien en una ambulancia entraría por acá? Importante. ¿Las ambulancias de ingreso diferente? Aparte, sí, que es lo que pide la normativa. Entonces, la ambulancia entra aquí, dejan a la persona en este sector, hay una ducha de descontaminación en este sector y aquí están las tres salas de choque. Entonces, a la persona la pasarían, ya dependiendo de la gravedad, lo pasarían a una de estas. Hay dos tipos de salas de choque. Digamos, estas dos es una para niños y una general. Sí. Una para adultos y otra para niños. Esto, digamos, de una sala general, trae la lámpara, el tablero de emergencias, todas las salidas que tiene un quirófano, las lleva. Igual, el piso es especial, tiene un piso epóxico, con pintura epóxica, cielos fijos. Sí, digamos, está con todo el acondicionamiento para una sala. En este lado, lo que sería es un cuarto séptico, que ya hay todos los desechos, el lavado de equipos, todo se hace de este lado. Igual, todo el tipo de mobiliario es de lo más nuevo. Estos materiales es corian, que es un material antibacterial, entonces es especial para el tipo de aplicación. Tenemos acá esta parte que, ¿cuál es? Es pre-observación. Ajá. Entonces, digamos, los pacientes que intervienen en estos quirófanos, bueno, en estas salas de choque, bueno, estas salas de aquí, de cirugía menor, los pasan aquí, aquí está en un periodo, y luego los mandan a observación arriba, y si pasan más de 24 horas, los deberían intervenir en el hospital. Y por allá tenemos el rayos X nuevo, que es un rayos X digital, ese ya se va a interconectar con el tag que está instalado allá. Entonces, la ventaja es que va a estar en un servidor centralizado todo lo que es imágenes de médicas, entonces todos los exámenes que se hagan aquí se guardan en un servidor allá y va a estar compartido. Aquí vamos a salir por una puerta de emergencia. Bueno, aquí se vería la edad industrial aprovechando. De aquel lado estaría un cuarto de gases médicos, una casa de máquinas eléctricas y una casa de máquinas eléctricas. Los dos transformadores, uno para el edificio y otro para el rayos X exclusivamente. Un generador eléctrico que es el verde. De aquel lado estarían los chiles, que son las que enfrían el aire acondicionado de todo el edificio, y allá al fondo sería un tanque de oxígeno. Todo eso que ustedes ven ahí sería un patio de maniobras que le quedaría el centro de acopio que tiene el hospital existente y también para abastecer el tanque de oxígeno periódicamente. Igual, todo está diseñado para que un camión de bomberos grande pueda ingresar a este sector, que también lo pide la normativa. Aquí estaríamos en el módulo C, módulo C segundo nivel. Esto sería observación de adultos. Ya de las últimas que ustedes vinieron esto estaba casi que en gris. Entonces ya digamos, ya están puestas las paredes, todas las salidas ya están metidas. Entonces aquí estaría, en este espacio iría a una estación de enfermeras como la que vimos abajo, más grande. Y ya el personal puede controlar las 14 camillas que están de cada lado. Al fondo donde está el vidrio sería un aislado, uno de mujeres y uno de hombres. Entonces igual, todo con vidrio para que ellos puedan estar vigilando. Este sería el parqueo norte. Entonces, este parqueo es exclusivo para ambulancias. Entonces caben 10 ambulancias ahí, que serían las del hospital Cruz Roja, ¿verdad? El ingreso sería por aquel costado, allá está la entrada, el ingreso donde dejan al paciente crítico. La ambulancia irá a la vuelta, se parquea ahí. Ahí pueden lavar las ambulancias y tenerlas en el tiempo que requieran. Igual sale por este otro lado. Y si viniera una emergencia en vehículo, también el vehículo puede ingresar por acá. Y en este sector allá abajo, dejan a la persona y hay otro acceso donde están los consultorios. Esa sala espera grande. Este lado sería de albeas, que serían tres camillas, una aquí. Y ahí sería observación de niños, que creo que también eran 14 camas. ¿Las camas todas son del mismo tamaño? No, en este espacio faltan unas cunas. Interesante porque, bueno, el hospital Escalante Preyes es el segundo a nivel nacional que se atiende a más pacientes. Ajá, en emergencias. En emergencias. 700 personas en promedio al día. Y con este equipo, bueno, nosotros que estamos en SNS y Noticias, recibimos casi todos los días quejas de ciudadanos. Pero con esto podría cambiar la situación. Ah, sí. El equipo viene una media, baja y media complejidad con un año de garantía, alta complejidad con dos años de garantía. Y aquí entraíamos al área administrativa. Entonces aquí están oficinas, vestidores de personal, salas de estar. Aquí, digamos, una ingresaría. En este vecino están las secretarias del servicio. Entonces, aquí, bueno, ya están puestas las puertas. Las secretarias están aquí de enfermería y de la jefatura del servicio. Y ya serán las oficinas de los jefes. De la jefatura de enfermería, jefatura del servicio de emergencias. Y una monsalita de reuniones para que puedan usar. Igual, creo que vamos a ver si está abierto. Cuenta con un aula para capacitaciones de personal. Porque tengo entendido que el hospital también es un hospital de escuela. Entonces, también aquí pueden dar capacitaciones al personal. Ya llegamos nuevamente al parqueo de ingenieros. ¿Cuántos carros hay capacidad acá? Veintiséis, me parece que eran. Que son para, en teoría son para público. Entonces, porque el Ministerio de Salud por normativa pide una cantidad de parqueos. Entonces, ya digamos, sería, usted llega aquí, deja su carro, entra al servicio. Y ya después puede salir por acá. Igual va a ser un acceso controlado con dos agujas. Y el puesto de guarda ahí. En este caso, usted como ingeniero de la CAC costalizense, ¿cómo? Ya después de hacer todo el recorrido y toda la estructura. ¿Cómo definiría usted qué va a ser el nuevo área de emergencias? Es uno de los servicios más modernos que hemos entregado. Igual. ¿Súper equipado también? Sí, completamente equipado. Con todas las necesidades que se definieron previamente con el personal del hospital. O sea, podríamos decirle a la gente que puede estar segura que el cambio va a ser radical. Ah, sí, el cambio es enorme porque están pasando de mil metros a un edificio de 4.300 que cumple toda la normativa vigente en este momento del Ministerio de Salud. NFPA, que es todo el tema de seguridad humana ante incendios, con código sísmico de Costa Rica. O sea, con toda la normativa existente, vigente, estaría cumpliendo el edificio. También está previsto, digamos, en aquel dado que está allá, está previsto que en el peor escenario todavía se pueda poner un hospital de campaña en este parqueo. O sea, está pensado en el peor escenario posible. Esta obra tendrá una inversión de 6 mil millones de colones y su inauguración está prevista para el 8 de septiembre.